¿Qué es el Comité de Estados Unidos del Cali? ¿Qué es el Comité de Estados Unidos del Cali? ¿Qué es el Comité de Estados Unidos del Cali? ¿Qué es el Comité de Estados Unidos del Cali? ¿Qué es el Comité de Estados Unidos del Cali? ¿Qué es el Comité de Estados Unidos del Cali? ¿Qué es el Comité de Estados Unidos del Cali? ¿Qué es el Comité de Estados Unidos del Cali? ¿Qué es el Comité de Estados Unidos del Cali? ¿Qué es el Comité de Estados Unidos del Cali? ¿Qué es el Comité de Estados Unidos del Cali? ¿Qué es el Comité de Estados Unidos del Cali? ¿El Comité de Estados Unidos del Cali? unido, el que tenga un papel en este sentido en la región. Ahí se encuentra con un diplomático, hay una cosa muy curiosa, los dos diplomáticos de Estados Unidos, en Santiago y Chile, se llamaban exactamente igual, Thomas Oswald. Los dos se llamaban exactamente igual. Había una O y una A del segundo nombre que los diferenciaba. El de la O, no es cierto, es el nuestro y el de la A, no es cierto, es el de Estados Unidos. Thomas Oswald, el que era el presidente, en mi opinión, juega el papel clave en toda esta migración, no es cierto, junto con el chileno, pero el argentino era un hombre de más peso en la política de Estados Unidos. Y un abogado importante, que la guerra civil vinculado a Lincoln, que la guerra civil llega a generar, y que se dio dos veces la segunda gravedad en la guerra, que era un hombre que estaba muy cercano a la conducción del Partido Republicano. no es cierto. Bueno, el abogado había llegado en 1874, ¿no es cierto?, como representante diplomático de la Argentina, y va a permanecer diez años. Roca suma en el ocho. Pero es un hombre que llega a tener una inserción muy importante en la política argentina, y acá me toco con el tema de Pérez Gui, en este sentido. Tenemos la crisis de 1880, Buenos Aires, el presidente del gobierno nacional, a raíz de la elección de Roca y la revolución que hace el tejedor en el asidato perdón de la provincia de Buenos Aires, y en ese momento, el cuerpo diplomático acreditado ante la Argentina aparece en dos posiciones. Una mayoritaria, encabezada por el nuncio, el bajador británico y el bajador alemán, que se queda en el Buenos Aires, lo cual era una actitud solidaria con el tejedor. Y encabezan, ¿no es cierto?, una gestión para lograr una tregua que en aquel momento era favorable a los intereses, ¿no es cierto?, de tejedor. Porque las fuerzas nacionales, el tiempo jugaba a favor de las fuerzas, es decir, las fuerzas nacionales, cuando estaban ya en capacidad de avanzar sobre Buenos Aires, el cuerpo diplomático extranjero que avanzaba por el nuncio planteó la tregua. El que no participa, ¿no es cierto?, de estas gestiones es hombre. El tripulante diplomático norteamericano que se va a Belgrano y toma partido por el gobierno nacional. La idea de Hugo, ¿no es cierto?, su interlocutor en el gobierno nacional en ese momento, Peregrín, que es el ministro de Guerra, por el cual el ministro norteamericano tiene una muy buena, ¿no es cierto?, relación. A él le llamaba mucho la atención en la cultura europea que tenía Peregrín, que además, ¿no es cierto?, este... tenía un tío que era diputado en el Parlamento inglés, hermano de su madre, y esto lo comentaba en los informes que manda el Departamento de Estado. Hugo venía muy... digamos, como había vivido la guerra civil en los Estados Unidos, su gran preocupación era, veía el riesgo de que esa crisis, ¿no es cierto?, derivada en la guerra civil, y en su idea él asemejaba la posición de Buenos Aires en la confederación, la posición del gobierno nacional a la posición, ¿no es cierto?, de la fuerza del bando federal de Lincoln. Él veía, ¿no es cierto?, que resultaba, ese conflicto similar al que él había participado. Y bueno, se pone, es decir, él intenta una serie de mediaciones, pero, te doy el dato político, ¿no?, y Pellegrini inclusive no hace partícipes de sus planes, ¿qué quiere decir? Que este diplomático norteamericano tenía una relación con Pellegrini, después con Roca, realmente importante. Pero, vamos, ¿no es cierto?, al punto de esta, ¿no es cierto?, de esta cuestión de buenos oficios, que en realidad es una cuestión de buenos oficios, pero que logre el acuerdo entre Argentina y Chile. En aquel momento, digamos, el gran punto para Roca era la patada. Es decir, que hoy la patagonia nosotros la vemos como un tema, ¿no es cierto?, un tema argentino, pero en aquel momento la discusión era la patagonia. Es decir, para Chile la patagonia era chilena, para Argentina la gente era argentina. Y en esta cuestión de buenos oficios de los dos diplomáticos, ¿no es cierto?, norteamericanos, bueno, el tratado de 1881 que es la consecuencia de esta cuestión, ¿no es cierto?, de buenos oficios de los diplomáticos es que se termina a discutir la patagonia. La patagonia a partir de eso dejó de estar fuera de la discusión. La patagonia pasó hacia la Argentina a partir de ahí se discutieron los límites de la cordillera. Pero ya no se discutió, ¿no es cierto?, la patagonia. Lógicamente, esto le dio, ¿no es cierto?, la diplomacia americana, el Osborne de Santiago de Chile infructuosamente había intentado una mediación en la guerra del Pacífico. 1881 estamos en medio de la guerra del Pacífico, de 1879 a 1883, la guerra de Chile contra Perú y Bolivia. El Osborne diplomático norteamericano, ¿no es cierto?, en Santiago y Chile había intentado y fracasado en un intento de mediación donde, ¿no es cierto?, la diplomacia norteamericana no había tenido esto. Pero sí lo tiene en este punto. Ahora, en este momento quiero que aparece, me parece, digamos, muy claro, una política de Roca que viene también tendiente a que Estados Unidos juegue un papel en la región y no Europa. ¿no es cierto?, en principio cuando se revisan algunos comentarios diarios de la época en un informe diplomático, la diplomacia europea se sintió a una medida resentida por este papel que el gobierno argentino le había dado a la diplomacia, ¿no es cierto?, de Estados Unidos y a su vez había terminado, ¿no es cierto?, con éxito a la región de la gestión de Estados Unidos. Marco esto porque, en general, siempre se dice la Argentina, ¿no es cierto?, la generación del 80, pero europea y latinoamericana y acá lo que vimos es una acción de política exterior exactamente en la dirección contraria. Entonces, aquí es el hecho central, ¿no es cierto?, en la primera presidencia en materia de política exterior. La segunda presidencia ¿no es cierto?, la segunda presidencia de Roca fue el poder de 1898 y 1904. Bueno, acá nos encontramos con un planteo entre Estados Unidos mucho más amplio, yo diría mucho más, mucho más complejo, donde Roca se mueve el primer año con una gran velocidad. Primero, el primer mes de gobierno, Roca no suena de un problema que a Estados Unidos le preocupaba. Bueno, a consecuencia de la primera conferencia panamericana que se había dormido en Washington, se había creado una oficina de repúblicas americanas. La oficina de repúblicas americanas es una suerte de antecesor de la OEA. Después hubo una unión panamericana después de la OEA donde nuestro amigo Ricardo es así un gran embajador. Esta oficina, ¿no es cierto? El único país que se había opuesto a la constitución no se iba a ir a Chile. Argentina la había compagado. Pero Argentina después nunca había participado, ¿no es cierto? No había pagado la... ¿De acuerdo? En ese momento cuando Roca llegó a la segunda presidencia el embajador en Estados Unidos desde el año 1896 Martín García Mirú que era un hombre muy próximo a Roca, era amigo personal de Roca. Se reúne con el secretario de Estado antes que asuma Roca a la presidencia y el secretario de Estado le plantea a García Mirú que Washington vería con mucho grado siete temas que está ahí dando vuelta que es esta oficina panamericana en la cual Argentina que está participando y pagando la cuota fuera solucionada. ¿No es cierto? Amancio Alcorta es el canciller de la Roca y este es entre 1889 y 1898 que es la llegada de Roca al poder hace unos años desde la conferencia panamericana de Chile donde la fracción de Argentina y de Estados Unidos queda como a ver un friato donde además como después García Mirú describió a Roca una carta personal nuestro representante diplomático Ernesto Quezal que está en este periodo y ese sí es un hombre muy europeísta y anti y anti no es cierto y anti norteamericano son muy interesantes para mí las cartas personales de García Mirú a Roca en este comienzo del segundo mandato porque con toda confianza García Mirú le hace la crítica de la actuación de Roca Peña y Manuel Quintana en la primera conferencia panamericana que se hace en Washington argumentando que realmente en la misión de García Mirú se habían excedido en su planteo que habían tomado una actitud excesivamente provocativa y necesaria y que Quezal había reforzado esta posición y realmente dice García Mirú que Sala es empresario que tuvo el presidente diplomático ni una vez con el departamento de Estado ni una vez quiso hablar así es muy difícil hacer algo bueno este planteo es este Roca bueno antes del mes que era el primer texto con Estados Unidos lógicamente dejando decir Roca aceptó lo realizó todo pero no pagar las cuotas a pagar las cuotas no es cierto de ahí pero por supuesto el Estado sí lo aceptó pero lo que estaba buscando era no es cierto de revitalizar un mecánico segundo estamos en el contexto de la cuna de la cuna los problemas del invito que con Chile en cierto seguían teníamos el tema de la pandemia bajo un arbitraje británico y ahí Roca consigue que la parte de la cuna de Atacama se separe se separe y vaya a un arbitraje diferente y que ese arbitraje de la parte de la cuna de Atacama propone como árbitro ¿cierto? un árbitro argentino y un tercer árbitro el tercer árbitro fuera el representante diplomático de Estados Unidos en Buenos Aires es decir el árbitro que no es cierto iba a definir lo cual yo diría que el punto de vista diplomático era un hecho en el sentido de que era es decir se considera que el árbitro que va a definir si hay más diplomático de Estados Unidos en Buenos Aires ¿cierto? nuevamente acá hay una acción de política exterior para poner a Estados Unidos como un actor en la región ¿cierto? esto también en algún momento genera en algunos países el gobierno ¿cierto? ¿cierto? bueno este conflicto el árbitro se lo suelve muy rápidamente el mismo representante diplomático norteamericano con una una solución bastante simple pero efectiva ¿cierto? recorta en la frontera digamos en el punto en la discusión en el límite en la puerta de Cámara en siete partes cuatro partes de la dada argentina dos partes a Chile y la otra parte como están los otros dos árbitros de acuerdo en la discusión es decir fue un arbitraje que en términos políticos tanto en Argentina ¿cierto? como en Chile se lo vio más favorable hacia la posición argentina ahora nuevamente acá hay una política exterior que está introduciendo a Estados Unidos como actor regional y en este momento y también con éxito porque este arbitraje lo cierto resolvió el conflicto de la puna lo cierto de la puna de atacar antes del año Roca llega a la segunda presidencia bueno Roca públicamente ante el Congreso este representante diplomático norteamericano se llamaba William Bucana ¿cierto? decir desde el punto de vista de la Argentina se me formó en un personaje muy popular como había sido Coco también en aquel momento lo que quiero marcar es que no hay un Estado una Argentina sacando a Estados Unidos de la región hay una Argentina trayendo a Estados Unidos de la región sobre el problema concreto y dando la oportunidad a Estados Unidos de éxitos de éxitos regionales resuelto resuelto el tema de estos dos estos dos problemas yo creo que viene un hecho que ya yo creo que es más de tipo a lo mejor de tipo ideológico en este momento que es el tema de la educación el primero de mayo del primer mensaje de Roca al Congreso como en su segunda presidencia como en su mensaje anual del primero de mayo bueno Roca directamente lo cierto lo dice es decir tenemos que ir al modelo educativo estadounidense y lo dice así con sin sin ninguna sin ninguna ninguna cuestión indirecta fíjese lo que dice el gran poder industrial y el desarrollo agrícola de los Estados Unidos no son la obra de la improvisación o el acaso sino el resultado de la educación industrial propagada con perseverancia y aínco por todos los medios desde los primeros días de su existencia siendo en algunos estados precepto constitucional que el establecimiento de escuelas de agricultura y debido a ello es que se les ve instruida con envidiables profusiones en todo el bando de la historia de la República si le diría Roca en 1889 es que el sistema educativo argentino había quedado anticuado que tenía un sistema educativo con el modelo del supermercista francés que no conectaba la educación con el mundo del trabajo tenemos que ir al sistema estadounidense que si conecta y lo dice y explícitamente ante el Congreso no es cierto plantea la idea que el modelo es Estados Unidos dice se hace indispensable entrar resueltamente en este orden de ideas la enseñanza práctica y abandonar tradiciones y costumbres cuyos desplorables resultados pueden sentir si palparse no solo entre nosotros sino en todas las civilizaciones que se han dejado dominar por ellos en la esperanza de poder construir esos objetivos solicitaré nuestra colaboración para la fundación de colegios de escuelas de agricultura y demás industrias de inmediata aplicación instrucción general para ser fecunda a demostrarse a ciencias y artes de aplicación a cosas prácticas a la lengua viva y a conocimiento y utilidad material inmediata con una visión positivista que en realidad haya pasado más de un siglo un siglo de 17 años y este es un debate que está totalmente planteado hoy en el sistema educativo educativo argentino bueno me adelanto ¿qué pasó? a partir de ahí demanda el año siguiente 20 becales porque los años siguientes van a 30 y 40 a los jurídicos de agricultura y industria de Estados Unidos es decir aparece Roca también porque ya estamos tomando como modelo el sistema educativo estadounidense ahora ¿qué pasó con la reforma educativa? digamos le está muy mirada la idea de Roca en este momento y le explica y lo dice que va a seguir y lo dice ante el Congreso bueno fracasó fracasó digamos es una asignatura pendiente que lleva 117 años este tipo de reforma educativa fracasó porque el ministro que puso a cargo ¿no es cierto? de esta reforma fue Osvaldo Mañanco un hombre joven un hombre nunca más pero no es el problema de Mañanco básicamente hay 20 colegios nacionales y la mitad tiene que transformarse en colegios de industria de agricultura y comercio de esta estructura que de colegios nacionales en base a una enseñanza de sus 20 la mitad tiene que transformarse bueno el senado lo hizo el proyecto y eso provocó la caída de Mañanco las provincias consideraban un debérito la transformación de un colegio nacional en un colegio de industria agro-cultural o comercio es decir sentían que si le transformaban un colegio nacional en un colegio de enseñanza práctica era como que estaban perdiendo categoría fue como un problema de cultura cultural bueno esto no quiere decir que la reforma se aboró en toda la línea porque el colegio de lenguas vivas se creó en ese momento bastaba la discusión con las lenguas clásicas y latina y griego y la idea de la boca como explícita en 1899 ahora su argumento explícito es el modelo de Estados Unidos y esto lo explica en su primer mensaje al Congreso entonces ya estamos viendo el primer año el proyecto educativo la solución del problema de la oficina de las empresas americanas y el arbitraje de Estados Unidos para el conflicto para el conflicto de la pero aparece en el primer año una cuarta iniciativa que es el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos el acuerdo de libre comercio era Martín el presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado este acuerdo de libre comercio con Estados Unidos se firma en julio de 1899 antes de que Roca termine el primer año de su segunda de su segunda presidencia en esto buscaron que era el diplomático el representante diplomático estadounidense no se llamaba el embajador recién en 1910 pasamos a tener el embajador llamado ministro estaba muy interesado en esto el problema era la gana y el pueblo el problema era la gana y el pueblo donde había no es cierto la manera de conflicto no es cierto pero el acuerdo de libre comercio se firma ¿qué pasa después con el acuerdo de libre comercio? que se firma y se negocia muy rápidamente viene la campaña electoral para la reacción de de maquiles y el lobby de la red del pueblo ¿no es cierto? empieza a presionar para que el congreso no apruebe ¿no es cierto? no apruebe este acuerdo este acuerdo comercial y entonces ahí esto se queda pero cuando uno va anotando las cosas para un año hay claramente una política ¿no es cierto? global de darle prioridad a la relación con los estados sobre esto yo diría para no entenderme para no entenderme demasiado hay un par de cuestiones más que tienen que ver con la relación con Estados Unidos que son yo diría diferencias de política exterior pero diferencias de política exterior que muestran cómo ¿no es cierto? cómo se evita que la diferencia se transforme en conflicto en política exterior el primero que hace el más conocido es la llamada doctrina Drago Drago es el tercer canciller de no es cierto de Roca es decir en otras condiciones políticas esto pudo haberse transformado no en una doctrina diplomática de explicación de una oposición pudo haberse transformado en un conflicto recordemos que en 1903 Gran Bretaña Alemania Italia ocupan las aduanas de Venezuela en razón de que Venezuela digamos lo que hoy llamamos avientado de forma y no pagaba la deuda entonces estos tres países se ocuparon los puertos y las aduanas de Venezuela para cobrarse la deuda que no se pagaba por el producido de los impuestos de importación y exportación bueno ahí el presidente Rube en ese momento estaba en Estados Unidos los Estados Unidos ya como potencia global en muchos lugares como por ejemplo en China estaba operando junto con los europeos entonces no quiere producir un conflicto con los europeos y enfrentarse con Gran Bretaña Italia y Alemania cuando en otra parte del globo estaban no es cierto actuando y ahí este entonces claro continan ante la forma del centro argentino y la doctrina mono de Estados Unidos ya desde lo cierto desde las primeras décadas del siglo XIX viene planteando el tema de la doctrina mono América para los americanos este es el momento de poner en hechos la doctrina mono de Estados Unidos Rubén ¿cierto? el primer Rubén ¿cierto? y bueno es decir de acuerdo a los intereses de Estados Unidos pero en ese momento lo aplica ¿cierto? el llamado tiramorro y elude una definición sobre el tema en este momento bueno Argentina asume otra posición es decir la visión argentina en aquel momento es una posición que ganó mucho apoyo en América Latina cual era la idea esto no es hacia allá esto es América Latina esto de intervenciones militares europeas pasa en Asia y en África pero acá no ¿cierto? es decir este es otro otro estadio de desarrollo donde nosotros no podemos transmitir ¿no es cierto? que las expediciones coloniales que están pasando en Asia y en África se produzcan ¿cierto? en este lado y en este punto ¿cierto? en este punto es donde la Argentina adopta una una decisión que para mí demuestra exactamente que es ¿no es cierto? que es una diplomacia inteligente y eficaz ¿cómo marca la diferencia? le manda una carta al secretario de Estado ¿no es cierto? del canciller argentino ¿no es cierto? haciendo el planteo de la diferencia es decir sin ir en esa en esa carta a una confrontación sino marcando cuál debería ser ¿no es cierto? la posición marca la diferencia sin ir a la a cierta la confrontación esta posición argentina fue teniendo apoyo en casi todos los países de ¿no es cierto? de la región la contestación de esa carta por parte del departamento del Estado es una contestación en la cual elude el conflicto también y claramente las dos partes eludieron el conflicto de la opuesta donde básicamente lo que dice el secretario del Estado es que ellos son partidos del arbitraje para estos problemas no sé si decir no dice ¿no es cierto? ¿estoy de acuerdo o acuerdo? lo que dice es decir dice en realidad lo que plantea es que no está de acuerdo con la intervención militar para solucionar estos problemas ¿no es cierto? sino que el arbitraje tiene que ser la solución es una actitud en la cual en alguna medida se acerca a la posición argentina es decir la doctrina del lago con otros protagonistas políticos tanto en Estados Unidos ¿no es cierto? o en la Argentina pudo haberse transformado en un conflicto esto es un ejemplo como pueden dos países mantener diferencias y evitar que esa diferencia y el tema es importante que la forma es importante después es decir la consagración de la doctrina del lago en la Argentina tiene lugar a propuesta de Estados Unidos del mismo presidente de Rubén cuatro años después que la conferencia en la conferencia de la Haya la presenta Rubén como posición propia a la doctrina del lago en ese momento coincidía con el tenor sin interés y la política exterior de Estados Unidos que es Rubén el que después consagra globalmente la doctrina ¿no es cierto? la doctrina del lago tenemos otro momento donde también nuevamente me parece que no es que surge una diferencia pero surge en esas cuestiones que de acuerdo a la diplomacia puede tener la actitud ¿no es cierto? de la diferencia ¿no es cierto? transformarla en una diferencia en un conjunto acertamiento o un completo que es el reconocimiento de la independencia de Panamá en 1903 ¿no es cierto? Estados Unidos ¿no es cierto? impulsa la independencia de Panamá con la secesión de los Estados Unidos y eso genera reacciones adversas en muchos países latinoamericanos porque en este momento había el cercenamiento de la parte de un país soberano impulsada por otros países entonces ahí ¿no es cierto? la Argentina lo que empieza a hacer es su objetivo ¿no es cierto? es decir Argentina no se opone no sale a desconocer la independencia de Panamá pero no la reconoce entonces entonces básicamente lo que lo que hace es convencer el consenso a Uruguay para Brasil Chile y Bolivia y todo lo que viene a hacer de ir a un reconocimiento de un reconocimiento de conjunto que esto tenía que ser una decisión regional ¿no es cierto? y no de privilidad bueno lo que pasaba en ese momento es que esto Estados Unidos estaba muy unido en que el reconocimiento de Panamá ¿no es cierto? se consolida y Argentina ¿no es cierto? lo que hacía era es más en todas estas idas y venidas diplomáticas la Argentina le sucede a Estados Unidos que le pida el reconocimiento a todos los países de la región bueno finalmente se reconoce la independencia de Panamá pero lo hacen los seis países juntos en un acto esto en realidad es un antecedente muy importante en la diplomacia regional ¿no es cierto? en ese sentido esto mismo hubo haberse transformado ¿no es cierto? en un completo y en la actitud diplomática ¿no es cierto? donde la Argentina fue empezando a marcar un objetivo también en la actitud ¿no es cierto? en este momento es decir la Argentina adquiere una importancia diplomática para para Estados Unidos es así que ¿no es cierto? ya teníamos nuevos vinieron dos embajadores bastante diplomáticos más durante este segundo gobierno gobierno de Roca de los cuales los tres de los tres más terribles magníficos ¿no es cierto? que tuvieron la Argentina en esta segunda presidencia de Roca dos fueron embajadores en Panamá después inmediatamente después porque se consideraba que el papel de Argentina ¿no es cierto? en toda la economía de Panamá había sido claro como dos uno de estos y el otro se transforman en los primeros podríamos llamarlos latinoamericanistas del Departamento de Estado ¿no es cierto? en aquel momento para la diplomacia de Estados Unidos en el ámbito regional la Argentina jugaba un papel un papel un papel de Estados Unidos en 1869 en 1892 que escrito ¿no es cierto? por Lee Kornel de Spie la mujer de que fue los embajadores en América que fue la mujer de los embajadores en Washington durante más de una década desde los años 30 que trabaja ¿no es cierto? que se publica en 1969 que trabaja con los informes de los grandes diplomáticos de Estados Unidos y después un segundo libro que se publica en 1972 sobre la Argentina Vista y la visión del diplomático norteamericano de 1898 a 1904 donde le da un libro específico sobre este segundo gobierno de Roca en el cual trabaja con los papeles del Departamento de Estados Unidos y visto esto así ¿no es cierto? en conjunto pero que yo plantearía como como conclusión más allá de algo claramente de las dos presidencias de Roca hubo una política exterior que apuntó a impulsar un papel de Estados Unidos en la región ese papel de Estados Unidos en la región fue a mí con simpatía con el Reino Unido en este momento ¿no es cierto? que era bastante claro y sobre todo y esas dos iniciativas le dieron a Estados Unidos éxitos diplomáticos en la región y en esta segunda presidencia me parece que hay ¿no es cierto? una visión integral cuando ya tenemos se firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos hay una explicitación de buscar Estados Unidos como modelo como modelo educativo en un planteo ¿no es cierto? como digo innovador en aquel momento pero que visto cada un siglo después es una gran asignatura pendiente que tiene la Argentina en el sistema educativo y que esto como resolver el tema de la región panamericana que son a veces objetos diplomáticos con los cuales se descongela o sea que abre un cierto ciclo putando la origen a Drago como el reconocimiento de Panamá me parece que es exactamente un ejemplo donde hay claramente la voluntad política de evitar que las diferencias se transformen en conflicto con los Estados Unidos muchas gracias y